Saludos, muy buenas noches, les habla el ingeniero Manuel Guía de Ingeniería. Hoy vamos a continuar con nuestro curso de evaluación de puentes carreteros sometido al paso de cargas extraordinarias. Los dejo con el ingeniero Ricardo Olivero, que es el encargado de este curso. Ya puedes comenzar. Perfecto, bueno, buenas noches. Entonces, hoy va siguiendo la consecución del curso de evaluación de puentes carreteros sometidos al paso de cargas extraordinarias. Empezaremos la décima clase y en esta clase vamos a tratar un ejercicio en el cual le vamos a hacer el cálculo del factor de clasificación, lo que se conoce como rating factor. Es un ejercicio que aparece en las tres normas que hay para la evaluación de puentes carreteros, las tres normas que ya les he hablado en la clase pasada y en el transcurrir del curso, que les he señalado, la norma del año 1989, la norma del año 1994 y la última creo que es la del año 2011. En esas tres normas está este ejercicio. Claro, está en el sistema de pulgadas, el sistema norteamericano, en pulgadas y pies. Aquí se los resuelvo en el sistema métrico, el de nosotros, de esta parte de acá. Y es bueno que le pongan atención a este ejercicio. Es muy didáctico. Es una... se basa en el cálculo de un puente bastante corto, un puente de 8 metros de longitud. Esa es la luz que tienen las vigas. Y trata... mediante este ejercicio podemos observar, podemos captar las tres formas de evaluación de la metodología de índice de clasificación. Pues bien, mire, aquí en esta lámina podemos observar un corte transversal de una de las vigas que componen el puente. Entonces aquí observan que tiene la luz de 26 pies, 7,95 metros. Todo lo que está en... con fondo amarillo son las... en sistema métrico. Para que tengan... así se evitan ese paso de estar pasando de un sistema a otro y ellos se los pasen de una sola vez. Entonces tenemos 5 pulgadas de espesor del asfalto, esta que está acá. Tengo 6 pulgadas de espesor de losa, de concreto. Acá. Que son 15,20 centímetros o 0.152 metros. El espaciamiento entre vigas es de 6 pies, 6, un cuarto de pulgada, que equivale a 1,98 metros. No llega a los 2 metros la distancia entre vigas, de centro a centro. La resistencia del concreto a compresión es de 3,000 PSI, que equivale a 210,92 kilogramos por centímetro cuadrado. El límite de fluencia del acero es de 33 KSI o 33,000 PSI, que equivale a 2,320,13 kilogramos centímetro cuadrado. El año de construcción del puente es de 1925. Como dice aquí, tiene dos líneas de circulación. Otro dato importante, tiene 9 barras de 7 octavos de pulgada, pero son barras cuadradas, no son barras redondas como las que conocemos actualmente, o sea, el acero, las cabillas. Son 7 octavos por lado, son 9, con 9 barras, que componen el acero atracción, o el acero principal. Son las que están aquí, aquí está su ubicación. Y está el acotamiento entre ellas, hay una separación de 2 pulgadas, que son 5.1 centímetro. Y desde el comienzo de la segunda fila de acero, hasta el borde inferior, la cara inferior de la viga, tengo 2 pulgadas y media, o 6,4 centímetros. El ancho de la viga, es de un pie de 3 pulgadas, que equivale a 38.10 centímetros. La altura de la viga, es de 30 pulgadas, que aparece, de 70, algo centímetros. Esta parte acá, este saliente que se me forma acá, este triángulo saliente que se me forma acá, es de 6 x 6 pulgadas, o sea, 15.20 metros de centímetros cada lado. La viga está conformada de esta manera, una viga doble T, y esta es la configuración. La viga doble T, y esta es la configuración, una viga doble T, y esta es la configuración, una viga doble T. Métrico decimal, que empleamos nosotros. Y aquí está la altura de la viga, que eran 30 pulgadas, es 76.20 centímetros. La espesor de la losa, 15.24 centímetros. La espesor del asfalto, 12.70. Y están las diferentes secciones en que se subdividió la sección transversal, de forma de calcular sus diferentes áreas. Fue dividida en cinco secciones. Lo primero que vamos a realizar es el cálculo del área de la viga. Y tenemos entonces esta primera área, que es la área número 2, que son los salientes. Los salientes, no, perdón. Estos triángulos que se forman en la unión de la viga con la losa, a modo de contrafuerta. Y entonces, que lado por lado, utilizamos la fórmula del triángulo, el triángulo rectángulo de base por altura sobre 2. Entonces tenemos lado por lado, por medio, como son dos secciones, dos partes, la izquierda y la derecha. Lo multiplicamos por 2 y eso nos da 232,25 centímetros cuadrados, lo que se señala acá. La sección 3 es la sección de la losa. Va a tener un ancho de 198,75 centímetros, que es la distancia que hay de separación entre viga y viga. Y entonces, este es el área tributaria que toca esta viga. En su ancho, no, el ancho del ala. Tengo ancho del ala por el espesor de la losa, que es 15,24. Y me da 3028,59 centímetros cuadrados. Ya tengo el otro valor, entonces tengo esta parte. Tengo este otro triángulo. Tengo toda esta parte ya calculada. Me falta esta parte aquí. Entonces, la parte número 4, que es esta, que es como se dice el cuerpo de la viga, que son 60,96 centímetros, por el espesor, que son 38,10 centímetros, me da 2322,57. A esta parte, porque estoy tomando esto como si fuera un rectángulo completo, tengo que restarle esta parte que dice 5, porque son esta esquina. Y esta esquina forman dos triángulos rectángulos del lado 6,35. Entonces, lo se calcula acá. Tengo 6,35 por 6,35 por 1,5 por 2, porque tengo el de la derecha y el de la izquierda. Y obtengo que es 40,32. Ya tengo todas las áreas calculadas, entonces procedo a hacer la sumatoria para calcular el área total de la viga. La sumo la número 2 con la número 3 con la número 4 y el resto la número 5, que son estas dos esquinas que me están sobrando, que tengo que quitarlas. Y al final me da que el área total de la viga es de 5,543.09 centímetros cuadrados. Ya por ahí tengo el primer dato, el primer valor obtenido. Y ahora voy a calcular el área de la carpeta de rodamiento. Aquí puse la loza, es la carpeta de la loza de rodamiento. Que tiene el área tributaria de la viga, que es 198,75 por el espesor de la carpeta de rodamiento, que son 12,70. Nos devolvemos para ver, que es aquí, que son estas 5 pulgadas que se señalan aquí, en esta parte. 12,70 que es el espesor, calculo, multiplico y me da 2425.12 centímetros cuadrados. Entonces ya tengo el área que me ocupa el asfalto, la parte asfaltada. Tengo dos valores, entonces el área del asfalto y el área del concreto. Teniendo aquí los valores que da el problema inicial, me señala que el concreto tiene una densidad de 140 libras por cúbico. Aquí está la manera de pasarlo al sistema métrico y eso al final me dio 2432.10 kilogramos por metro cúbico el peso del concreto por metro cúbico. Y el asfalto me da, me habían señalado de parámetro inicial, 144 libras por cúbico. Lo llevo a kilogramos por metro cúbico y me da 2334,82 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ya tengo área, tengo el peso por volumen y entonces me voy a calcular la carga muerta. La carga muerta la está subdividida en dos partes. La parte de concreto y la parte de asfalto. Tengo la parte de concreto y la parte de asfalto. Tengo el área de concreto que era de 5543,04. Para tener concordancia con las unidades, pues lo tengo que llevar a metros cuadrados. Y entonces es 0,554 metros cuadrados. Tengo el peso del concreto por metro cúbico, 2432 kilogramos por metro cúbico. Y entonces este metro cúbico se me va con este metro cuadrado y me queda kilogramos sobre metro. Para tener la carga muerta. Y al final, haciendo esa multiplicación me da 1,347,38 kilogramos por metro. De peso del concreto. Para el peso del asfalto tengo 2,423,12. Lo llevo centímetros cuadrados, lo llevo a metros cuadrados y me da 0,252 metros cuadrados. Multiplicado por el peso de volumen, que es un 2,334,82. Y la multiplicación obtenida me da 5,88,38 kilogramos metros. Hago la sumatoria de las dos. Lo que me señala acá. Y la sumatoria de ambos me da como peso, como carga muerta, 1,935,76 kilogramos sobre metro. Ese es el peso por metro lineal que tengo yo aquí. De carga muerta. Seguimos avanzando. Y ahora se busca el centro de gravedad del acero a tracción, el acero principal, que posee la viga. Entonces, como parámetro inicial, en los datos se señalaba que el acero no es el acero que nosotros conocemos en la actualidad, que es circular. No, este es la barra de sección cuadrada, sobre todo por el año de construcción que es tan vieja, 1925, casi va a tener 100 años. Y entonces es 7,8 por 7,8 de lado. Entonces lo multiplicamos ambos y me da 0,766 pulgadas cuadradas. Lo llevo a centímetros cuadrados y me da 4,92, 4,94 centímetros cuadrados, una sola barra. Esta es una sola barra. Multiplicada este valor por 9, porque son 9 barras, el área total de acero a tracción, o acero principal, que voy a tener en la viga, es de 44,978 centímetros cuadrados. Acá está. Y ahora obtengo el centro de gravedad mediante esta fórmula. Número de barras por el área, por el brazo 1, porque como tengo dos hileras de dos filas de aceros, entonces la fila más externa, que es la fila superior, este es el brazo de palanca, 0,1, que debería ser para nosotros la sumatoria de estas dos dimensiones que teníamos al inicio, que son 11,43, la sumatoria de las dos. Que si nos vamos al primer dibujo, es la sumatoria de 5,08, con 6,35. Esta que está señalada acá. Y entonces ahora vamos con la segunda línea. Número de barras por el área que hay en las barras, en este caso son 4, el área de cada barra, el área inutaria de cada barra, que es el 4,9,42, que es este que está acá, de una sola barra, igual a este que está acá, que es este que está acá, por el brazo de palanca, el brazo de palanca, como está en la segunda fila, es esta distancia. 6,35. Acá. Sobre el número de barras de la primera fila, que son 4 barras, 4 barras de acero, por el área de una barra, más el número de barras de la segunda fila, por el área de una sola barra, que está acá. Hacemos toda esa operación y me da 382,86 centímetros cúbicos sobre 44,82 centímetros cuadrados. Esta se va con esta y me quedan centímetros y obtengo que la ye de centro de gravedad es 8,61 centímetros. Para hallar la altura efectiva, pues tengo la altura total de la diga, que son 76,20, que es lo que aparece aquí en mis datos iniciales, 76,20, menos la altura del centro de gravedad que acabo de obtener, y me da al final que mi altura efectiva es 67,59 centímetros. ¿Alguna pregunta? Continuamos. Ahora, voy a generar el cálculo del ancho efectivo de la diga, o sea, del ancho del ala. Se toma el menor de estos tres valores que se obtienen. La primera opción es un cuarto de la longitud de la luz. Tengo que un cuarto de la luz que son 7,792 centímetros, o 7,92 metros, eso multiplicado por un cuarto me da 198,19 centímetros. Esta es la luz total de la diga. Como segunda opción tengo la separación entre digas. Habíamos señalado que la separación entre digas era de 1,98, o sea, 198 centímetros estatal. No hay que multiplicarla por nada, es la directa. Y la tercera opción es 12 veces el espesor del ala. El espesor del ala es 15,24 centímetros, lo multiplicamos por 12, y me da 182,88. ¿Cuál es la más baja de todas? Porque eso es lo que me da la premisa que me estaban señalando. La más baja de todas es esta, las 12 veces el espesor del ala, 182,88 centímetros, y ese va a ser mi ancho de ala BS. 182. Ya tengo este valor. Entonces me voy a calcular el robo actuante, que ya esto es características internas de la vida. Y entonces el robo actuante es RAS sobre BF por B. AS es el área del acero, que ya la tengo. BF es la que la acabo de calcular ahorita, y D ya la obtuve también cuando calculé el centro de gravedad. Y se lo resté en la altura efectiva. Tengo entonces 44,978, que fue lo primero que calculé. 182, que lo acabo de obtener, va multiplicado por 67,59, que fue lo que obtuve anteriormente. Centímetro cuadrado por centímetro cuadrado, centímetro cuadrado, centímetro por centímetro, se va con este centímetro cuadrado aquí, nos queda dimensional, se hace la operación y se obtiene que el robo actuante es de 0.0036. Aquí está. Ahora nos vamos a calcular el momento de carga muerta que va a resistir en la vida. El momento de carga muerta es igual al peso de la carga muerta por la luz al cuadrado sobre 8. El peso de la carga muerta es 1.935,76. Que era lo que habíamos calculado por acá. 1.935,76. La luz al cuadrado, la luz que tiene la viga es de 7,95 metros. Le elevamos al cuadrado toda esa multiplicación entre 8. Al final obtenemos que nuestro momento de carga muerta es de 15,197,07 kilogramos metros. Y entonces ya tenemos el momento de carga muerta. Ahora vamos a buscar el momento de carga viva. Y el momento de carga viva se obtiene mediante una tabla en la norma ASTO para el camión de diseño HS20 en función de la luz de la estructura. Esta luz de la estructura en la tabla viene en pies. Está expresada en pies. Al final de la clase les voy a señalar en qué documento y más exactamente en qué página de qué documento aparece esta tabla para que ustedes tengan acceso a ella. Y chequeen todos esos valores. Bueno, el valor que me da para la longitud de las 26 pies de longitud de luz que tiene esa viga es de 15,333,18 kilogramos metros. Cabe destacar que los valores que se dan allí es en libra-pie. Yo acá se la estoy pasando ya directamente a kilogramos metros. En la tabla están evaluados, aparecen los resultados de la evaluación de la carga del camión de diseño cada pie, desde creo que baje de 5 pies hasta los 300 pies de luz. ¿Alguna pregunta? Entonces, acá viene, vamos a calcular el índice de esfuerzo permitido. El cálculo de el factor de impacto. Entonces, el factor de impacto viene dado por esta fórmula, 50, que va dividido entre la sumatoria de la luz más 125. La luz que tiene la estructura G7,925, hacemos la operación y me da 0.376, que es mayor que 0.30. Al ser mayor que 0.30, automáticamente tenemos que adoptar el valor de I de 0.30. Al pasarse de ahí, se obtiene este valor, como se hacía en los cálculos de puente. Ahora, nos vamos a calcular el factor de distribución, el cual está regido por el artículo 323.22 de la norma ASTO y aparece en la tabla 3.23.1 de esa misma norma. Y dice que el factor de distribución es la separación entre viga dividido entre 6. Aquí les aclaro que la tabla y el artículo señalan que la separación entre viga, la unidad que se va a trabajar, es en pie. Obligado a trabajar en pie. Por eso que ustedes ven aquí que no está pasado al sistema métrico decimal. Entonces, si vamos a lo que se veía, los datos originales que teníamos de la sección transversal de esa estructura, tendríamos que era 6.52 pies entre 6, me da 1.087. Y ese es el valor que vamos a obtener. Para hacer la división, como les dije, hay que poner la separación entre viga en pies. Y es lo que tenemos en la primera... En los datos originales. La separación entre viga es de 6 pies, 6 pulgadas, 1 cuarto. 6 pies, 6 pulgadas, 1 cuarto. Lo llevo... 6 pulgadas, 1 cuarto. Lo llevo a 6 pulgadas. 6 pulgadas, 1 cuarto. Entonces, acá, 6.25 pulgadas. Lo llevo a pie. Entonces, es 0.0521. 6, 2, 1. 5, 2, 1. Más 6. Lo que es el otro... Son 6 pies. Y obtengo un total de 6.521. ¿Qué es lo que tengo acá? 6, 5, 2, 1. Aquí, esto, viene ese numerito, se va de acá. ¿Alguna pregunta? Seguimos avanzando. Ahora vamos a hacer el cálculo de la carga viva más impacto. Ya habíamos calculado el factor... La fórmula de la carga viva más impacto, el momento de carga viva más impacto, es el momento de carga viva, por el factor de impacto, por uno más el factor de impacto, por el factor de distribución. El momento de carga viva se había sacado de la tabla y se había colocado su valor, que era de 15.333.18. Acá está. Uno más el factor de impacto, es uno más 0.30, que se había establecido el factor de impacto, en 0.30. Y el factor de distribución, 1.087. Hago esta multiplicación, y me da que el momento de carga viva más impacto, da 21.667.32 kilogramos. kilogramos. Ahora, recuerda que habíamos hablado en clases pasadas de nivel inventario y nivel de operación. Entonces, para el nivel inventario, se debe tomar estos valores según aparece en el artículo 8.15.221 de la norma ASTRO, que me señala que la resistencia del concreto a compresión va a ser de 0.40, la resistencia del concreto a compresión prima, que le estoy colocando este valor aquí, por inventario, perdón, por inventario, va a ser de 0.40 por la resistencia del concreto a compresión. Es un factor de mineración. 0.40 por el factor de, por la, por la, la resistencia del concreto, que es de 210,92 kilogramos centímetro cuadrado. El valor que me da es de 84,368 kilogramos centímetro cuadrado. Este es el concreto para el nivel de inventario. Y el acero para el nivel de inventario, ya me le señala la misma norma, que va a ser el, el, el límite de fluencia, el acero va a ser de, 1265,53 kilogramos centímetro cuadrado. Ya tengo los dos valores de los dos elementos que integran la, mi estructura de VIGA. ¿Alguna pregunta? Y ahora me voy a ir al cálculo de la capacidad. Para esto tenemos que buscar la posición del eje neutro dentro de la viga. Y entonces el primer valor que se busca es el valor de N. Y N viene del, del valor del, del acero y del, el módulo de la que se hace el acero y el módulo de la que se hace el concreto, y la división de ellos da, me da 10. Este es el valor de N. Y para obtener el valor de K, aquí está la forma que es la raíz de 2 por Rho, que ya la habíamos calculado, N que lo tenemos aquí arriba, más Rho por N, todo eso al cuadrado, fuera del radical menos Rho por N. Hago la sustitución de toda esta fórmula de los valores, recuerden que mi Rho era de 0.0036 ya calculado, y es que lo acabo de obtener, hago toda esta operación, y el valor que obtengo de K es de 0.235. Acá. Y este valor, con este valor voy a calcular J, J, su fórmula es 1 menos K sobre 3, acabo de calcular K, la sustituyo y me da 1 menos la división de 0.235 entre 3, y el valor de J va a ser 0.922. Ahora, vamos a analizar el esfuerzo del concreto y el esfuerzo del acero en forma, no en forma simultánea, pero para hacer una comparación de ellos. entonces, para analizar el esfuerzo del concreto, tengo que el momento, el momento de capacidad MC, que voy a obtener, en el concreto, es un medio de la resistencia del concreto a compresión, por la J, que la acabo de calcular, por la K, que también la acabo de calcular, por B, que es el ancho de la, de la, de la, de la sección del ala de la viga, por D al cuadrado, que es la, la altura efectiva de la viga, sustituye los valores. Un medio, este número, número, número tan grande que ven aquí, es de haber pasado, eh, la, la resistencia a compresión del concreto, de centímetro cuadrado, de kilogramos centímetros cuadrados, a kilogramos metros, para, que todas mis unidades sean coherentes, eh, a ver, no lo tengo por aquí cerca, la resistencia del concreto a compresión, me había dado 84,36, kilogramos centímetros cuadrados, llevándola a kilogramos metros, me da este número tan grande, 843,683.54 kilogramos metros cuadrados, la J, ya la habíamos calculado acá, la K también, el ancho efectivo de la viga, ya la habíamos calculado, y la distancia, de al cuadrado, que está acá. Hacemos toda esta operación, y nos da que el momento de capacidad del concreto, es de 76,328, Puma, 98 kilogramos metros. Perfecto. Ahora, vamos a analizar, el esfuerzo en el acero. Entonces, el momento de capacidad, viene dado por esta fórmula, área de acero, por, el límite de fluencia del acero, por J que la estaba de calcular, por el que yo la había calculado. Entonces, estos valores son, aquí, el área del acero, me da ese valor tan pequeño, porque lo lleve de centímetros cuadrados, a metros cuadrados, entonces, me da, punto, cero, cero, cuatro, cuatro, nueve, ocho, por el, el límite de fluencia del acero, que son, 12, millones, seiscientos, cintos, 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 mil, trescientos, kilogramos, metros cuadrados, recuerda que él había señalado que eran, mil, doscientos, cintos, 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 kilogramos, centímetros cuadrados, por eso es que mira este número tan estandótico, J, que es, punto, nueve, veintidós, calculado en la lámina pasada, y por la distancia al cuadrado, esta no, perdón, por la distancia, solo la distancia al cuadrado, para la forma de concreto. El valor que obtengo es de 35,472.04 kilogramos menos. ¿Qué me dice la normativa? Que se toma el más bajo de ambos momentos obtenidos. El más bajo de los dos es el momento de capacidad del acero, 35,472.08. En este caso, el momento de capacidad del acero es menor que el momento de capacidad del concreto, por lo cual, el momento de capacidad es igual al momento de capacidad del acero. Acá. Nuestro momento, en ese momento de capacidad, ya del elemento es de 35,472.02. ¿Alguna pregunta? Ahora vamos a hacer un chequeo, se debe hacer un chequeo de la ubicación del eje neutro. Entonces tengo esta fórmula, KD es igual a 0,235, K, que es 0,235, que ya lo habíamos calculado, y la B, que es 67,58, que también lo habíamos calculado al inicio de la clase. KD me da, el producto de estos números me da 15,883 centímetros, que es mayor a 15,24, lo cual me dice que está ok, la diferencia es muy poco, pero es mayor al 15,24. Entonces me voy a la obtención, a la fórmula de esta KD que me aparece aquí, que es 2 por N por D por área de acero, más el producto del ancho del ala efectiva, por T al cuadrado, sobre 2 por N por el área de acero, más 2 por el ancho efectivo, por T. sustituyo todos esos valores en la fórmula, y aquí todo lo llevo ya, aquí está en centímetros y centímetros cuadrados, para hacer conjunción de la, que tiene unidades comunes, y al final me señala que tengo 103,071.244 centímetros cúbicos, sobre 6,453,74 centímetros cuadrados, esto se va con este y me quedan centímetros, y entonces mi KD me va a dar 15,91, que es, lo pongo, yo asumo, que está en concordancia con los 15,88, la diferencia ya no es, se me viene en décimas y en centésimas de milímetros, es la diferencia que me da en la operación, pero asumo que está ok, que son iguales, con lo cual, habiendo obtenido el KD, yo me voy a la fórmula de Z, y la fórmula me señala todos estos valores, 3 por KD, menos 2 por T, por T, sobre 2KD, menos T, por 3, un montón de valores aquí, sustituyo estos valores, que ya he obtenido a lo largo, de todo esta, de todos estos cálculos, que he venido realizando, y obtengo que Z me da 5,276 centímetros, con esto me voy a hallar JD, que ya es las alturas que voy a tener del eje neutro, y entonces me dice, me señala JD que es D, la altura efectiva menos Z, que la acabo de calcular, y me da 6759 menos 5.276, que es lo que tengo acá, y entonces mi JD, es de 6,62,314 centímetros, entonces ahora analizo el esfuerzo del acero, tengo esta fórmula, sustituyo los valores, tengo el área de acero, ya llevado a metros cuadrados, el límite de fluencia del acero, llevado a kilogramos metros cuadrados, y obtengo el valor de JD, ya llevado a metros, aquí lo tengo en centímetros, y el valor que me da es 35,469,75, momento de capacidad de acero, momento de capacidad de acero, me daba 35,469, acá, este fue el valor que me dio, 35,470, anteriormente me había dado 35,469, es despreciativo, la diferencia es muy poca, y acepto ese valor, como tal, si ustedes revisan el ejercicio, en unidades inglesas, van a ver que si les da, con mayor exactitud, también aquí en este caso, porque yo utilicé muchos decimales, también estuve haciéndolo en el Excel, en la calculadora, no le tomé cuatro dígitos, cuatro decimales de aproximación, y entonces voy atrayendo esos errores, y entonces puedo decir, que este valor está perfecto, lo calculé por un lado, y lo calculé por otro, teniendo en cuenta el eje neutro, y me da 35,469, antes me da 35,474, 35,469, 45 kilos de diferencia, contra 35,000, es muy aceptable este valor, ¿alguna pregunta? Y entonces ya tengo, todos los elementos, tengo los tres momentos necesarios, que necesito en la fórmula, para calcular, el rating factor, o el factor de clasificación, por nivel de inventario, para el esfuerzo, permitido a S, y el nivel operativo, para esfuerzos a S. La fórmula, para el cálculo, del factor rating, por el nivel de inventario, para esfuerzos permisibles, es, C menos D, sobre L, de 1 más I, C, es la capacidad, D, es el momento de carga muerta, L más I, es el momento de carga viva, más impacto, estos tres valores, ya los tuve anteriormente, y entonces, lo sustituyo, aquí está, momento de capacidad, momento de carga muerta, momento de carga viva, sustituyo los valores, momento de capacidad, que fue el último, que acabo de calcular, es 3, 5, 4, 6, 9, con 75, menos el momento, de carga muerta, que fue calculado al inicio, 15,197, con 0, 7, y el momento de carga viva, más impacto, que fue en el que utilizamos, el momento de carga viva, que estaba en las tablas, lo multiplicamos, por el factor de impacto, y por el factor de distribución, y me dio 21,667, con 22, hacemos esta operación, de esta fórmula, y obtenemos, que el factor de clasificación, nivel inventario, para esfuerzos admisibles, es de 0,936, este es el valor, para nivel de inventario, 0,936, ahora procedemos, al cálculo, del factor, de clasificación, para nivel operativo, por el método, de los esfuerzos admisibles, pero me señala, el siguiente parámetro, la normativa, me señala, que la resistencia, del concreto, a compresión, para el nivel de inventario, era, es de, 133,58, nivel inventario, y para el, límite de excedencia, del acero, 1757, nivel inventario, analizo, el esfuerzo del acero, tengo el área de acero, tengo, el factor de, el límite, el límite de excedencia, del acero, 17 millones, porque fue llevado, de kilogramos, centímetros, kilogramos metros, por JD, que ya lo habíamos calculado, y me da, un momento, de capacidad, para el acero, de 49,263,56 kilogramos metros, coloco, tengo la fórmula, que es similar, vea que esta fórmula, es similar, a la del, el nivel operativo, al nivel de inventario, tiene los mismos elementos, de parámetros, se va a mantener, la misma, el mismo momento, de carga muerta, se va a mantener, el mismo momento, de carga viva, más impacto, lo que va a variar, es, la, el momento de capacidad, que en este caso, lo predomina, el del acero, no calculamos, del concreto, porque se supone, que cuando habíamos calculado, para el, para el concreto, siempre la mayor, y tomamos el menor de todo, si ustedes quieren, lo pueden hacer, y así, chequean, si cual de los dos, era mayor, el concreto, o el del acero, como los parámetros, no han cambiado, pues, asumimos, que el momento, de capacidad, del acero, sigue siendo menor, al del concreto, sustituimos, ese valor acá, y al final, obtenemos, que, el factor, de clasificación, nivel operativo, para esfuerzos, permisibles, es de 1,572, es bueno destacar, acá, aquí está el resumen, tengo, para el cálculo, del factor, de clasificación, nivel, de esfuerzos, permisibles, al nivel, inventario, es de, 0,936, para el nivel operativo, es de 1,572, hay que tener, en consideración, y que quede, muy bien, que quede, muy bien claro, es que, los valores, el baremo positivo, es de 1, que significa, que de 1, hacia arriba, en la carga, que estuviéramos pasando, por sobre, la estructura de puente, es ok, de 1, hacia abajo, no está, la estructura, en capacidad, de soportar, la carga, que significa, esto, que, en el nivel inventario, para, los esfuerzos, admisibles, no está, la estructura, capacitada, para soportar, el camión, de diseño, de la H, vean, que la fórmula, cuando yo, multiplico, las 36 toneladas, que pesa, el camión, de diseño, el H, S20, por el factor, que me está dando, que 0,936, me dice, que la capacidad, de la estructura, va a ser, de 33.69 toneladas, si el camión, pesa 36, imposible, que vaya, a ser, soportado, por ella, se corre, el riesgo, de que, se genere, un colapso estructural, no está, apto, el camión, para pasarse, de él, a diferencia, del nivel operativo, en el nivel operativo, el factor, de clasificación, me da, 1.572, o sea, está, un 0,50, un 57%, con, un factor, de seguridad, de un 57%, por encima, del baremo, de 1, entonces, tengo, que las 36 toneladas, las multiplico, por este factor, obtenido, para nivel, de operación, y me da, que, pudiera, yo pasar, por, el, por esta estructura, de puente, pudiera yo pasar, hasta 56.59 toneladas, a 56 toneladas, son, está la estructura, en capacidad, de soportarme, según, el, la capacidad, del método, de capacidad, de esfuerzo, en el nivel operativo, ¿alguna pregunta? esto es, lo obtenido, ya, por el primer método, de esfuerzo, permisivos, según, la clasificación, de la ASHA, como les dije, ya cuando nos da, por debajo de 0, por debajo de 1, no es apto, automáticamente, no es apto, como ustedes verán, en el nivel de inventario, no es apta, la estructura, para soportar, la carga, del cambio de diseño, en el nivel operativo, perfectamente, tiene una capacidad, tiene un 56, un 57% más, de capacidad, de soporte, soporta, hasta 56 toneladas, ¿alguna pregunta? Ahora vamos, al, cálculo, del nivel operativo, y el nivel de inventario, del método, de factores de resistencia, que es el segundo método, no sé si recuerdan, que en la clase pasada, le hablé de estos tres, de esos tres, métodos de cálculo, yo cuése los nombres, en este caso, para el método, del nivel de resistencia, de factores de resistencia, tengo en consideración, que el factor de impacto, va a cambiar, no, perdón, no va a cambiar, hago el cálculo, del factor de, repito, la misma operación, que hice anteriormente, y el factor de impacto, va a ser de 0, 376, que va a ser, mayor a 0, 30, como es mayor a 0, 30, mantengo, mi factor de impacto, que ya había calculado, igualmente, para que se calcule, el factor de distribución, según los parámetros, dados en este artículo, y que aparece, y que aparece en esta tabla, y, como les dije, este, la separación entre días, tiene que ir, tiene que tener esto, en consideración, que tiene que venir en pies, si no viene en pies, este número, que les va a dar, de factor de distribución, va a estar mal, o va a estar errado, y obtenemos el mismo número, que se tuvo anteriormente, que era 1087, aquí no hay problema, mantenemos esto, entonces, según, para el cálculo de la capacidad, tenemos que tener en consideración, estos parámetros, que antes de 1954, y nuestro puente es de 1925, su año de fabricación, por lo tanto, que está, con esta premisa, que es de antes, de 1954, el límite de excedencia del acero, es de 33.000 PCI, lo cual, llevado a nuestras unidades, es de 2.320,13 kilogramos, centímetros cuadrados, esta es la primera premisa, que nos da, el método de factores de resistencia, cambia, la límite de excedencia del acero, el momento último, se obtiene, según lo señalado, en el artículo 816, de la norma, este es otro parámetro, que tenemos que tener en consideración, tenemos que tener muy claro, y un tercer parámetro, que dice, que se considera, una sección rectangular, con límite de compresión, en el tope de la losa, entonces, se chequean los requerimientos, para un 75% de la condición balanceada, según los parámetros, todos estos parámetros, se rigen por la ASI, 318, la cual considera, el cuadrado de compresión, para los esfuerzos, para los esfuerzos a compresión, en una viga, desempolven un poquito, los conocimientos de esto, que ya eso se ha, se ha vivido en la universidad, y se vio en cobrado, y se toman los parámetros, del, 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 del cuadrado de compresión, donde ellos hacen la analogía, con el, con los esfuerzos en la viga, recuerden que se tiene esta parte así, donde tienen, donde tengo los, los diagramas de esfuerzo, donde tengo aquí, tengo el, del eje neutro, y esta parte, está a compresión, esta parte es la zona traccionada, y aquí los esfuerzos a compresión, originalmente van a venir de esta forma, pero la ASI, esto la toma, como un cuadrado de compresión, para generalizar los valores, y el cálculo es similar, al, al original, según todas las pruebas, que, las teorías de cálculo, que se han hecho, entonces, siguiendo esta premisa, donde se debe tener, una condición balanceada, del 55%, el Rho máximo, sería igual a, 0.75, el 75% del Rho balanceado, y entonces, llevo, genero, el Rho máximo, en función del Rho balanceado, 0.75, por, el Rho balanceado, que es 0.85, por beta 1, por F' de C, por, Fy sobre, Fy, no sé si recordarán, o desempolven los conocimientos, donde este cuadrado, a compresión, que me señala la ASTRO, el parámetro, de esta cara del cuadrado, me genera, de esta cara, B1, es B1, la altura, por la altura, y este parámetro, es, 0.85, 0.75, por, F' de C, la resistencia, a compresión, del concreto, si mal no recuerdo, es de esta forma, que está estructurado, el cuadro de presión, análoga, de la ASTRO, es 18. Entonces, aquí tenemos, ponemos los valores, en esta fórmula, 0.75, que ya, el 75%, 0.85, de mi cuadro de presiones, por el valor de beta 1, que es 0.85, beta 1, va a cambiar, es cuando creo, que pasamos ya, de unos, de concretos, de 300, 400 kilogramos, sobre centímetros cuadrados, es cuando el valor de B, va a cambiar, creo que empieza a cambiar, a 0.80, 0.70 y algo, y mi, mi, mi resistencia, a la compresión, del concreto, es la original, 210.92 kilogramos, centímetros cuadrados, sobre mi F' de C, que el F' de C, es este, de 33.000 PSI, que son 2.320, el primero de los tres parámetros, que me dan para el cálculo, en este caso, que está acá, 2.320, donde el Rho máximo, haciendo toda esa operación, el Rho máximo, le va a dar, .049, lo cual, traído acá, con respecto, en que el Rho actuante, es de 0.036, que lo habíamos calculado anteriormente, es mucho menor, al Rho máximo, el Rho máximo, es 0.049, contra 0.0036, vemos la gran diferencia, lo cual, nos indica, que estamos ok, que vamos por buen camino, ¿Alguna pregunta? Entonces, ya con esos valores obtenidos, y ese chequeo que hicimos, del Rho balanceado, nos vamos a calcular, recuerden, vamos a volvernos otra vez, recuerden, que yo aquí les había dicho, bueno, no se ve mucho, que esta era una cara, una cara del, del cuadrado de presiones, de la, de la, de la ACI, es 0.85 por el PC, y la otra cara es beta 1, por, la altura, y la altura es A, y entonces vamos a hallar, esta altura de A, cuál es la altura de este, de este lado del cuadrado, y el lado del cuadrado, esta altura es esta, igualamos, la, los esfuerzos a compresión, de, los esfuerzos de los aceros, del acero, de la zona de acero, de la, que me presenta el acero, contra la, la, la que me presenta el concreto, y de allí, obtenemos el valor de A, igualando estas dos fórmulas, porque esta es la fórmula para el acero, y esta es la fórmula para el concreto, tengo el área de acero, y hace el FY, que también me lo dio, 0.85 por el F1C, por el, el espesor, el ancho del ala, del elemento, sustituye estos valores, que ya, ya me han dado, fíjense que aquí, ya no los paso, para tener, medidas coherentes, los mantengo en centímetros cuadrados, porque veo que todas van a ser así, no hago el pase a, a metros cuadrados, tengo 44.97, que es lo que calcula el inicio, de la clase, 2320, que es lo que me acaban de dar, en esta premisa, acá, 0.85, que es una constante, F'C, resistencia de concreto a compresión, de 210, y, el ancho del ala, que se había calculado también al inicio, 182.88, la, la, la ejecución de todos estos valores, me va a dar, el valor de A, que es de 3.183 centímetros, me voy entonces, a la fórmula, del momento resultante, donde tengo que, el área de la 0, por F'Y, por D, que la tengo ya calculada, menos A, medios, A lo acabo de calcular, sustituyo esos valores, aquí tengo este, 2350, también lo sé, D, que me calculé al inicio, 6759, sobre el valor, que acabo de calcular, 3.183, 3.183, entre 2, acá, aquí, si voy a pasar a, a metro, de centímetros a metro, y entonces, se me, achican todos estos números, .004, esta es una de las causas, que generan, que los valores, que estoy obteniendo, al compararlos, con el sistema inglés, me van a generar diferencias, pero, no son diferencias, tan grandes, los valores, al final, fíjense, que aquí, lo llevo a, 3 decimal, 0.04, no, no observo, toda esta parte, toda esta mantiza, no se observa, y aquí, en cambio, tengo, de 2.300, paso a 23 millones, toda esa pasadera, de unidad, de un lado para otro, me genera, que pueda tener, una diferencia, en los valores, totales, al final, el momento resultante, luego de efectuar, todas esas operaciones, me va a dar, 68,872, 3,61 kilogramos metros, este es, mi momento resultante, anteriormente, hablaba, de momento, de capacidad, ya, para este caso, hablo, hablo de momento resultante, para el caso, de factores, de, factores resistencias, y entonces, me señala, la forma, los parámetros, que momentos últimos, sí, por momento de resistencia, que es que acabo de calcular, y este, es un factor de minoración, de resistencia, que está, en 0,90, 0,90, por el valor, que acabo de calcular, me va a dar, un, un estimado, de 61,985, .35 kilogramos metros, este es, mi valor, mi momento, último, de la sección, recuerden, que antes, hablamos, le vuelvo a repetir, momento de capacidad, fíjense, como empiezan, a cambiar, los tópicos, ya, de la, de los, de los, de los parámetros, de, normativos, y entonces, tengo, el mismo, el mismo guión, anterior, tengo, nivel inventario, y tengo, nivel operativo, donde, ahora, voy a tener, en este caso, yo, les, en el caso pasado, de los esfuerzos permisibles, yo, quité, estos, factores, acá, porque, en la fórmula anterior, del nivel inventario, y nivel operativo, para, los factores, de, permisivos, son, eran, uno, el valor a uno, entonces, no lo colete, pero aquí, si se colocan, por ejemplo, para el nivel inventario, por el método de factor, de resistencia, tengo, momento último, fíjense, que ya no estoy hablando, de capacidad, como hacía antes, menos, el producto, del factor, uno, por el momento, de carga muerta, sobre, el factor, dos, por, el momento, de carga viva, más impacto, sigue teniendo, la misma, utilizamos, los mismos tipos, momentos, momentos, de carga muerta, el momento, de carga viva, lo único, es que vamos a tener, momento último, y no se va a llamar capacidad, todo esto, aparece, en el manual, del AASHTO, en la ecuación, 6, raya 1A, y aparece, en el artículo, 6, 5, 3, donde se dan, los valores, que van a tener, los factores, que, de mayoración, en este caso, va a ser, a 1, 1.3, que voy a multiplicar, por la carga muerta, y 2.17, que voy a multiplicar, por la carga viva, sustituyó, los valores, en la ecuación, y me da, 61, 800, 6, 9, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, que va a multiplicar, va a restar, al producto, de mi factor, mi factor A1, que es 1.3, que me multiplica, el momento, de carga muerta, 15, 197, sobre, el factor 2, A2, que me va a multiplicar, que es 2.17, que me va a multiplicar, al momento de carga, había más impacto obtenido, que es 21, 667.32, efectuó la operación, y lo que voy a obtener, es el factor rating, o el factor de clasificación, de inventario, para esfuerzo, para factores de carga, de 0,898, 8, 9, 8, al ver este valor, ya automáticamente, tenemos que determinar, que no está en capacidad, de soportar la carga, la estructura, puesto que el valor, es menor, el valor es menor a 1, no está apta, ya eso, son parámetros, que debemos manejar rápidamente, cuando da menor que 1, no está apta, ahora vamos al cálculo, del factor, del factor rating, para el nivel operativo, sigue siendo la misma fórmula, los mismos factores, a 1 y a 2, tengo los mismos parámetros, 15.197 de carga muerta, 21.667 de carga, viva más impacto, el mismo momento último, para ambas ecuaciones, las dos ecuaciones son iguales, lo que me va a variar es, se mantiene el mismo factor a 1, porque aquí a 1 es igual a 1.3, sigue siendo el mismo acá, aquí en la fórmula sigue siendo el mismo, y el valor a 2, si va a cambiar, anteriormente era 2.17, ahora es 1.3, aquí está, 2.17, ahora va a ser 1.3, al estar de divisor, y disminuir el divisor, se supone que el valor me va a aumentar, como efectivamente lo es, lo hizo, que me va a dar ahora 1.499, lo cual señala que, el nivel operativo, está ok, para soportar la carga, que va a pasar sobre la estructura, no hay ningún tipo de problema, y entonces observamos, el mismo patrón, que teníamos en el, nivel de esfuerzo admisible, donde en el nivel operativo, no estábamos en capacidad, de soportar la carga, en el nivel de inventario, no estábamos en capacidad, de soportar la cabina, el nivel de operativo, si, aquí tenemos el resumen, 0.898, el nivel inventario, no me sirve, multiplico el valor, del peso, del camino de diseño, en el 0.98, y me va a dar, que estoy cae, para capacidad de pasar, 32.32 toneladas, y el peso 36, no sirve, no me sirve, mientras que, en el nivel operativo, me da 1.499, multiplico las 36 toneladas, del camino de diseño, por eso, y voy a tener, casi un 50% de, de, de soporte, de colchón de seguridad, y me va a dar, que la estructura, va a estar en capacidad, de soportar, hasta 53.96 toneladas, fácilmente, pasar mi camino de diseño, pasar los 36 toneladas, mi camino de diseño, sin, generar, ningún tipo de daño, de daño, sobre la estructura, ¿alguna pregunta? Bueno, continuamos, y ahora, vamos por el método, LLRFR, que es el tercer método, que también, se los nombré, en la clase pasada, aquí, vamos a tener, la siguiente, de las siguientes variables, vamos, se me va a variar, un poco, dos elementos, entonces, el factor de impacto, 103, que se me rige, por el artículo, 333, de la guía del año, y el factor, de distribución, el factor, de distribución, de carga, me va a ser, lo mismo, ya se lo ha explicado, anteriormente, 333, 22, la separación, entre día, tiene que ser en pie, y me da, 1087, el momento, de carga viva, lo obtenemos, por, el que se obtiene, mediante la tabla, para el camión, HF 20, que se obtiene, la estructura, alta, la carga viva, más impacto, lo obtuvimos, de la fórmula, aquí está, se repite, lo que habíamos visto, ya anteriormente, nos da esto, 18, 18, 18, y la capacidad, de la sección, que calculamos, para el método, del, RF, 68, 18, 182, 61, el artículo, 816, de la norma, de ahí, salió, entonces, para acá, el factor, writing, no vamos, para este caso, para estos casos, no, del caso, del LRFR, no vamos a tener, dos niveles, nivel operativo, ni el nivel de inventario, todo esto, lo saqué, de la norma, del año, del 94, ya para el año, 2011, ellos hacen, un estudio, más consensuado, más profundo, lo único, que para no complicarles, a ustedes la vida, y que lo entiendan, de mejor manera, de la manera, más fácil posible, tome este ejemplo, donde no profundizan, tanto, en el cálculo, del LR, del LRFR, ellos, para este momento, ellos no utilizan, los niveles operativos, utilizan uno, solamente, estándar, en el cual, aquí está la fórmula, la fórmula, del factor, de clasificación, es dos, por momentos, resultante, sobre, a uno, menos a uno, por momento, de carga muerta, sobre, a dos, por, momento, el cargadinho, más impacto, el RO, que se emplea aquí, es el RO, según la guía, sobre, sobre, según el artículo, tres, tres, cuatro, dos, es, cero, no, veinticinco, anteriormente, para el otro, Para el otro método se empleaba 0.90 Aquí ya lo empleamos con 0.95 El factor de minoración aumenta Y los valores de los factores A1 y A2 varían En este caso A1 pasa a ser 1.2 Anteriormente era 1.3 Y A2 pasa a ser 1.45 Para los casos anteriores tuvimos 1.3 Y tuvimos 2.17 Y entonces sustituimos en la fórmula Ya utilizamos el mismo LMR que calculamos anteriormente Tenemos la carga muerta Tenemos la carga viva Los factores cambian 1.2 y 1.45 Y me va a dar un factor de clasificación de 1.775 Lo cual está ok Porque es mayor que 1 Estará mi camión de diseño de 36 toneladas En capacidad de pasar sin hacer ningún daño sobre la estructura Tenemos un 77% sobre el baremo estándar mínimo Mínimo que es de 1 Vean acá Este es nuestro valor obtenido Multiplicamos por las 36 toneladas del camión de la de diseño de lastro Y vamos a tener Que la estructura es capaz de soportar 63.90 toneladas de peso O sea casi 26.6 Casi casi me soporta dos veces el tamaño de la H Alguna pregunta Y entonces Acá Le señalo Trate de buscarle las diferencias para que ustedes las vayan examinando Las vayan Observando Las vayan digiriendo poco a poco Y es un esquema de datos y factores que se emplean en los cálculos Entonces aquí tengo un cálculo de inicio Datos de inicio, perdón Que fue que me señalaban Que lo que señalaba en el dibujo de la sección transversal Cuando iniciamos la plaza Donde señalaban que la resistencia a compresión del concreto era de 3 KSI Lo cual me equivaldría a 210.92 kilogramos centímetros cuadrados Y el límite de fluencia del acero De 33 KSI Que equivale a 2330.13 1.13 kilogramos centímetros cuadrados Estos fueron nuestros parámetros iniciales dados por los datos Por los datos del problema Para llamarlo así o del ejemplo Por el método de la ASR Nos encontramos con un nivel inventario Y un nivel operativo El nivel inventario me señala que la resistencia al concreto a compresión Va a ser de 1.2 KSI O sea 84.36 kilogramos centímetros cuadrados Me disminuye la capacidad de compresión Que tenía yo en los datos Del ejemplo Que era de 3 KSI pasa a 1.2 KSI ¿Ven? Ese es uno de los elementos O sea De los datos Uno de los datos más palpables Que vemos De la gran diferencia Con la que tenemos que trabajar Estos son los datos originales Y estos son los datos que la normativa me señala Que debo emplear Y en el límite de fluencia del acero Que tenía 33.000 KSI O 2.330 kilogramos centímetros cuadrados Paso a 18 KSI o 1.200 O sea paso a casi a la mitad de lo que tenía La capacidad que tenía Para nivel inventario Para nivel operativo Vean acá La resistencia al concreto Ahora me la estipulan en 1.9 KSI O 133 kilogramos centímetros cuadrados En relación con el nivel de inventario Aumento Aumento un porcentaje Pero todavía estoy bajo Con mis parámetros iniciales Mis parámetros iniciales eran 210 Ahora tengo 133 Todavía me faltan casi Un poco menos de 100 kilogramos Por centímetros cuadrados Y para el límite de fluencia del acero Me la estipulan en 1.757 Originalmente estaba en 2.330 Que era la capacidad que tenía Sigue estando por debajo De mis capacidades iniciales Pero por encima del nivel De inventario Y esta es la razón en la cual Vamos a tener Este valor de inventario No nos va a servir Nos va a dar debajo de cero Nos va a dar debajo de cero No, perdón Nos va a dar menor a 1 Menor a 1 Menor a 1 En el caso del método De los esfuerzos permitidos Permisibles Y este valor Si nos va a dar Mayor a 1 Déjame ver Vamos a buscar para Medio a 0, 9, 3, 6, y 1, 5, 2 En este caso 0, 9, 6, y 1, 50 y algo Ahora veamos El método El LRF El LFR De factores de resistencia Para ambos niveles Aquí no voy a tener variabilidad Entre un nivel y otro Para ambos niveles Voy a tener La misma resistencia Del concreto Y la misma límite De influencia Para la cero Van a ser 3 KSI O 210 Kilogramas centímetros cuadrados Y 2330 Si nos comparamos Con los datos de inicio Son los mismos datos Que teníamos De parámetros iniciales Entonces Para el nivel De resistencia De factores de resistencia Empliamos los datos Originales Los datos de inicio Tanto para el concreto Como para la cero Lo que si vamos a tener Es variación En los factores De mayoración Para en la fórmula Del factor rating Del nivel de inventario En el nivel operativo Para el nivel de inventario Vamos a tener 1.3 En A1 Y A2 2.17 Mientras que en el nivel operativo Va a ser el mismo 1.3 para ambos Lo que me va a variar Es para el segundo 1.3 Mientras que antes tenía 2.17 Fíjense entonces Que jugamos Con los datos Iniciales Que teníamos En el ejemplo Lo que nos va a variar Son los factores De mayoración Tanto para un nivel Como para otro Mientras que Para Mientras que en el método De la SR A1 Y A2 Eran iguales Y eran iguales A1 O sea La fórmula No tenía Ningún tipo De variables No variaba La fórmula En nada Esos datos No incluían En nada En la fórmula Mientras que En este caso Sí Y entonces Todavía tenemos Que para el nivel Inventario Nos dio valores Por debajo De 1 No nos sirvió En el nivel De inventario Pero en el nivel Operativo Si no sirvió Nos dio valores Mayores a 1 Como tal Ven la diferencia De cómo se manejan Los parámetros De resistencia Y de límite De fluencia Del concreto Y del acero Tanto para un nivel Como para el otro Para el nivel De esfuerzos Permisibles Tenemos dos Dos tipos De clasificación O de valores Que vamos a emplear Tanto para el concreto Como el acero Mientras que Para el método De resistencia De factores De resistencia Es el mismo Es el mismo Valor De resistencia Del concreto Y del Límite De fluencia Del acero En ambos niveles De inventario Y de operatividad Lo único que varían Como para que observen Ahí claramente Empiezan a ver El por qué Nos están dando Diferentes valores Y qué es lo que varía En la metodología Porque tenemos El mismo ejemplo Tenemos la misma viga Trabajando Pero nos están dando Diferentes valores Y aquí es donde observamos Por qué se nos están generando Esos cambios Por qué nos dan valores Diferentes Simplemente porque Cada método Tienen sus parámetros De normativa Muy diferentes Uno del otro Y para el último método Que es el método LRFR Tenemos que el factor De impacto Pasa de 0.30 A 0.10 Para el cálculo De la momento De carga Biomas Este es un parámetro El otro parámetro Es que el factor De minoración De resistencia Pasa de 0.90 A 0.95 Para el cálculo Del momento Último O sea Aumento todavía más El factor De minoración De resistencia Y los factores De mayoración En la ecuación De clasificación O de rating factor Pasan de 1 A 1.2 Y a 2 A 1.45 No tengo Dos valores Como tenía En el caso De los factores De resistencia Que tenía Variabilidad Entre nivel Inventario Y nivel Operativo No Aquí son planos Tengo parado A 1 Un solo valor Que es 1.2 Y a 2 Que es 1.45 Y por medio Digo yo Trato de Mediante esta explicación Y de este cuadro Aquí presente Ustedes puedan observar El por qué Si tenemos El mismo elemento La misma viga Sobre la misma estructura Por qué Se me generan Diferentes factores De clasificación Obtuvimos Aquí tuvimos dos Aquí tuvimos dos factores Aquí tuvimos dos factores Y aquí tuvimos un factor Oye, vimos cinco factores Totalmente diferentes De un método a otro Y la explicación Es que jugamos Con diferentes Parámetros De evaluación Como ven En el método ASR Tenemos Dos tipos De clasificaciones Para El concreto Y el acero En el método El LFR Es diferente La resistencia En el ASR Pero Tenemos los parámetros Iniciales Y en el último Método Cambiamos los parámetros De concordo Impacto Y mayoración De minoración De resistencia En el caso Del momento Calculo Y los factores En mayoración En la ecuación De clasificación Son planos 1.2 y 1.45 Muy diferentes A los empleados Anteriormente Que eran 1.3 para 1 Este es 1.2 Y 2.17 y 1.3 Aquí tengo 1.45 Y esta es la explicación Que se da Porque Cada método Tiene su método Bueno Estoy redundando Su metodología Diferente Y Estudia Parámetros De capacidad De esfuerzo Diferentes Cada uno Busca El Cuidado De la De los elementos Internos Que conforman Este El El Tipo de Vigas Cada uno Busca sacar Lo mejor Lo mejor De los materiales Que le integran Vieron como Trabajamos Con capacidad Del acero Como capacidad Del concreto Y Cada uno Busca Mediante Estos factores De mayoración Tratar Como Se dice Vulgarmente Exprimir Más Esas capacidades ¿Alguna pregunta? Ahora El Día de mañana O esta misma noche El Ingeniero Manuel Vicente Guía Les va a Enviar Esta información Que tiene aquí Que es un ejercicio Que yo les estoy Proponiendo Para que Lo realicen He cambiado Algunos parámetros De dimensiones Y de resistencia Y límite de fluencia Para que no sea igual Vean que Es muy parecido Es casi igual Al ejercicio Que les acabo De explicar Tiene algunas variaciones Tiene algunas variaciones Algunos Un numerito Más Numeritos De distancias Más Distancias Menos Para que ustedes Los calculen Y Obtengan Los factores De clasificación Por los tres métodos Que ya vieron Como se realiza Para que lo realicen Con esta Sección De viga Como veis Muy 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 Parecida A la que Les acabo De explicar Hay variaciones En el La resistencia En concreto Variaciones En el límite De fluencia Se mantienen Los pesos Del concreto Y del asfalto Creo Que le hice Variaciones En distancias Sigue siendo El mismo año Cambia La luz De la estructura Y algunos Parámetros Aquí tienen Todos los parámetros De distancia Que conforman La sección Transversal De esta viga Entonces Este ejercicio Aquí Aquí también Les doy estos tips Que son los documentos Que pueden consultar Y en los cuales Aparece la solución De este ejercicio Está la solución En estos tres En estos tres documentos Que yo se los Dejé abiertos Para que los pudieran Descargar En el Hace una semana O hace dos semanas Que el ingeniero Díaz les mandó El link de descarga Está la guía De especificaciones Para evaluación De fuentes existentes Del año 89 Este ejercicio Está en la página 24 En el manual Para evaluación De condiciones De puentes Del año 94 Está en la página 113 Y en el manual Para evaluación De puentes En la página 379 Aparece este ejercicio La única diferencia Es que en estos tres En esta En la forma Que aparecen En estos documentos Es en el sistema En inglés De pie pulgada Líder Yo en esta clase Busqué Pasarlos al sistema Métrico Para que ustedes Estuvieran Una mejor visualización De los valores Que allí se expresan Y aquí les doy Para que busquen En la tabla Con los valores De momento Que les estoy señalando Yo aquí les estoy señalando Que tiene una luz De 28 pies El valor Del momento Para 28 pies Del camión De la acto Aparece en el manual Para condiciones De evaluación De puentes Del año 94 Y en la página 91 Ustedes Pueden buscar Ese valor Ahí Y como les dije En cada uno De estos documentos Aparece La resolución Del ejercicio Anterior Que les he explicado Durante esta clase Pero como les dije Está en otras unidades Está en unidades De inglesas Aquí se los pongo En ambas unidades Pero claro Ustedes saben Que lo vemos Que nos tienen que trabajar En unidades De sistema Métrico De simal Aquí están todos Yo les hago Les hago el cruce De unidad De medidas De un sistema Ojo Ya se los tengo Directos Como tal Tienes que estar Pendientes No se confíen Al ver El dibujo De la sección No se confíen Con el dibujo De la sección Anterior Vayan a pensar Que es el mismo Porque es Es diferente Hay dimensiones Y elementos Diferentes Al problema Que acabamos Que les acabo De explicar Otro punto Otro punto Es que van a tener Toda esta clase La van a tener En el link Que les va a dar El ingeniero guía Lo van a tener Allí en un documento En PDF Ya pasado No tienen que estar Si quieren ver El video De repetición Pero lo van a tener Como documento PDF Lo pueden manejar Donde van a estar Todas las láminas Que les he explicado Ahorita Incluso van a estar Estas dos láminas Que son las que Les habla Donde les planteo El ejercicio Para ser entregado Están Están también En el En ese link De De Para bajar La información Y en ese link Además Habbo Otra redundancia Les vuelvo a presentar Para que puedan Tener Más Sexo Más fácil Estos tres Documentos Están en el mismo link De la De esta De este ejercicio Propuesto Como el ejercicio Explicado Tiene cinco documentos En PDF Que son El ejercicio De este ejercicio Propuesto El ejercicio Que se explicó En esta clase Y estos tres documentos Como tal La fecha De entrega De este ejercicio Es para Cuando una vez Finalizado el curso Creo que tienen Una semana O dos semanas Para entregarlo Lo pueden Hacer a mano Y escanean Las hojas Y le las mandan Las mandan Al correo Donde llevan O lo van haciendo Las hacen a mano O las pueden hacer En Excel Si ustedes quieren Les recomiendo Que la hagan a mano Para que Tengan el documento Ya Les quede el documento Ustedes Pueden tomarlo Fotografías Y enviarla Por Enviarlo Por correo O escanearlo Y enviarlo Por correo La fecha De entrega Definitiva Se las va a dar El ingeniero Manuel Vicente ¿Alguna pregunta? ¿Algún dato? ¿Algo que no entiendan? No comprendan? Bueno Manuel Vicente Hasta aquí Llegó esta décima clase Continuamos El día Martes De la semana Que viene Con la denunciada clase Hasta luego